Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, un espacio en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros el orgullo de recibir a un gran ensayista, un gran poeta, a Mario Montalvetti. Siempre Perú con sus invitados nos sorprende y hoy día estamos realmente agasajados. Arriba, a la entrada de este estudio de televisión, ustedes van a ver una mesa donde se han reunido todas las editoriales chilenas que han publicado a Mario Montalvetti. Así que también aprovechen ahí de tener la concentración de un autor en varios sellos. Y Mario, como dije, es poeta, es ensayista, él está en la Universidad Pontificia Católica del Perú, es profesor asociado, es profesor principal de la Cátedra de Lingüística, él tiene un Ph.D. en esa disciplina por la Universidad, por el MIT. Él en el año 79 fundó junto a Mirko Lauer y Abelardo Quendo la revista Hueso Húmero. Ha publicado muchos libros, más de una decena de poesía, entre ellos algunos que se pueden mencionar ahora son Perro Negro, 31 poemas, Paracaídas, Fin de desierto y otros poemas, Llantos delicios, Vietnam, Simios meditando, Ante una lata oxidada de aceite de oliva, Notas para un seminario sobre Foucault, y por supuesto están todos los libros que están ahí arriba que suman, digamos, más títulos. Su obra poética fue reunida en Lejos de mí decirles, publicado por Aldus, el año 2013. Sus poemas han sido incluidos en las antologías En una lengua rompida, Ruido Blanco, Quito 2017. Huir no es el mejor plan, publicado por Mansalva, el año 2017. Bueno, la tarea de presentar a Mario Montalbetti en este minuto recae sobre Jimena Cruz. Jimena estudió literatura aquí en esta universidad y ella desde entonces se ha dedicado a la poesía, mucho también a la gestión cultural. Ella impartió un taller en la población La Legua Emergencia en el año 2005. Ella ha sido editora general de la revista Ronda y tiene una serie de publicaciones en revistas como La Blanc y también en la misma revista Ronda. Ella hace 10 años se dedica a la gestión cultural, desde la extensión cultural de las bibliotecas de la Municipalidad de Santiago, por ejemplo. Y actualmente está cursando un magíster en literatura comparada en la Universidad de Adolfo Ibañez. Dejo con ustedes entonces a Jimena Cruz. Hola, gracias. Cuando Rodrigo me invitó a presentar a Mario Montalbetti en esta cátedra, acepté sin pensarlo, aun cuando me daba mucha timidez. Inmediatamente sentí calor, me puse muy nerviosa, como si me hubiera picado una abeja. No supe cómo ni qué decir sobre el poeta, si hacerlo con un tono especial, altamente poético, ni mucho menos si estar a la altura. Lo sabría más adelante, no lo de la altura, por cierto. Le pregunté a Google que me contara algunas cosas sobre su biografía, para compartir ahora con ustedes. Rodrigo me ayudó, por cierto. Como y como para contarles en el fondo algunas cosas, como dónde y cuándo había nacido, si había estudiado alguna carrera universitaria, y a qué se dedicaba la actualidad. Me di cuenta que solo había leído sus poemas, en especial uno que había volado mi cabeza al aparecer, pero no podía recordar exactamente las palabras. Ah, nació en Callao, en Perú, un 13 de febrero de 1953. Acuario, ¿no? Y si en su nombre hay varias M's. Mario, Manuel, Montalbetti. Como les cantó recién Rodrigo, primero estudió literatura, y luego lingüística en ese prestigioso MIT de Massachusetts. Ahí, mientras estaba viajando lejos, con la pantalla apoyada entre mis piernas, me acordé. Me acordé de la primera vez que estuvimos juntos, él y yo. Fue hace años. Yo estudiaba en esta misma escuela, intentando juntar algunas palabras para algunas personas, cuando me descubrí totalmente enmudecida frente a un verso que me mantuvo insomne por varias noches. Este era el verso. Un ave, un mar, un video al límite, cinco segundos de horizonte y a ver qué haces. No pude hacer entonces nada más que perderme en aquella provocación. A ver qué haces, se repetía una y otra vez en la nublada fosforescencia de mi pieza de estudiante. Ese verso, cual submarino de guerra, me expuso por primera vez al vértigo del abismo, una zona bisal, desde donde se disparan las mismas viejas palabras que venimos usando hace rato, pero que al juntarlas, ninguna de ellas contendría segundos ni horizontes, aun cuando estuvieran ahí. Así nos conocimos, Mario. Y así me gustaría presentárselos también a ustedes. Por cierto, tiene varios títulos publicados, poesía y ensayos, y la mezcla de ambos, porque el poema también es una actividad crítica, una reflexión sobre una obra creada por medio del lenguaje, y éste como una promesa. De ahí sus cajas. Preguntarse sobre el origen de la poesía es reflexionar sobre su medio principal, el lenguaje. El origen de esa reflexión fija el punto de partida en una pérdida original, ahí donde el lenguaje se construye a partir de una fisura que apenas bordea su intención de nombrar, como la cáscara que contiene a una fruta madura, el objeto de la promesa que se formula en el lenguaje. Miren, escuchen este poema. Es de Mario. Objeto y fin del poema. Es de noche y tiene que aterrizar antes de que se acabe el combustible. Así terminan todos sus poemas, tratando de explicar, con un lenguaje público, un sentimiento privado. Su ambición es el lenguaje del piloto, hablándole a los pasajeros en medio de una situación desesperada, parte engaño, parte esperanza, parte verdad. Todos los poemas terminan igual, hechos pedazos contra un cerro oscuro que no estaba en las cartas. Luego hay a los restos el fuselaje, la cola como siempre intacta, el olor a cosa quemada consumida por el fuego, pero ninguna palabra sobrevive. ¿Ven? De eso les estoy hablando. La reflexión sobre la arquitectura del poema lleva al cuestionamiento de las posibilidades sugeridas en su naturaleza y que se revelan, al menos para mí, como los límites de un imposible, algo incompleto, en proceso y cambiante, tal como se abre en las mañanas, y a ver qué hacen. Así que ahora solo me queda el más tremendo honor de presentarles a Mario Montalbetti, el poeta que se fue de lengua. Buenas. Como dicen ahora, solo me toca decepcionarlos. Quisiera leer un texto, presentarles un texto que escribí sobre la idea del poema y que está anclado un poco en el último libro que saqué, que me lo sacaron aquí en Santiago, Editorial Marginalia, a quien estoy muy agradecido, que se llama El pensamiento del poema. Por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes, a Rodrigo, a la UDP, a todos los que han hecho posible que yo esté acá en este momento. Muy bien. En el año 2006, el arquitecto japonés Junya Ishigami diseñó y construyó una mesa singular. Una mesa cuya singularidad rebasa los límites de la arquitectura, para examinar los bordes del lenguaje en un sentido que es paralelo a la idea del poema. Primero, hablemos de la mesa. Sus dimensiones son un dato inicial. La mesa mide 9.5 metros de largo, 2.6 metros de ancho y 1.1 metros de alto. Para que se den una idea, 9.5 metros es más o menos 2 metros más que el tamaño de un arco de fútbol. Y 2 metros menos que un bus rígido del Transantiago. Es una mesa larga, que es lo que quiero decir. Más datos. La tapa de la mesa es una sola plancha de aluminio de apenas 3 milímetros de grosor. Esa plancha de aluminio pesa 700 kilos. No es difícil inferir que si uno construye sin más una mesa con esas características, la tapa de la mesa colapsaría por efecto de la fuerza de gravedad. Les mostraré un bosquejo del propio Ishigami. La fuerza de la gravedad haría como una especie de barriga de la tapa de la mesa. Creo que... Y la fuerza seguiría actuando, seguiría actuando hasta que la tapa colapsaría y las patas laterales se abrirían. ¿Cómo hacer entonces para construir dicha mesa? Para que la tapa de la mesa se mantenga plana y recta y no colapse, es necesario curvar la plancha de aluminio en la dirección opuesta para contrarrestar la fuerza de gravedad que actuará inevitablemente sobre ella. Si la mesa va a hacer esto por la fuerza de gravedad, hay que curvarla en el otro sentido para que cuando aplique la fuerza de gravedad quede plana. Pero Ishigami añadió una consideración más. Agregaría una serie de objetos, frutas, vasijas, cestas de panes, platos, flores, que distribuiría sobre la superficie de la mesa y cuyo peso sería también un factor para lograr la planitud final. Esto es más o menos un bosquejo de las cosas que él puso encima. Ishigami hizo los cálculos necesarios y descubrió que debía hacerle un rulo a la plancha de una vez y media. Y todo esto, el rulo de la plancha más los objetos, garantizaría que la superficie de la mesa fuera perfectamente plana y horizontal. Y este es su esquema de las fuerzas y del rulo y medio. El resultado final es esto. La mesa fue construida y como ustedes ven, el grosor es absolutamente mínimo. Pero hay un último dato. Google en esto Ishigami Mesa y hay un video donde el efecto que voy a mencionar a continuación vale la pena ver. Y el último dato es el siguiente. El equilibrio resultante de la torsión de la plancha de aluminio más los objetos colocados sobre ella es tan precario que si uno rusa su superficie apenas con la yema de un dedo, la plancha comienza a ondular como si fuese una masa de agua. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que hizo Ishigami? ¿Una mesa? ¿Es una mesa? Un comentarista ha escrito que se trata de una mesa imposiblemente delgada. Pero, ¿qué explica el adverbio aquí? ¿Es una mesa tan delgada que ya no es una mesa? ¿Se trata entonces de una mesa imposible, de una mesa que ya no es una mesa? ¿Y en qué sentido puede ya no ser una mesa? La primera definición de mesa del Diccionario de la Lengua Española, el proverbial Diccionario de la Regla Academia Española de la Lengua, es la siguiente. Mueble compuesto de un tablero horizontal liso y sostenido a la altura conveniente, generalmente por una o varias patas, para diferentes usos como escribir, comer, etc. Y dentro de la tontería visual del diccionario, ese etc. final de los usos, escribir, comer, es un misterio. La mesa de Ishigami atenta contra la definición del diccionario en dos aspectos. Primero, en que el tablero horizontal liso existe solamente si la mesa no se toca. Y segundo, que ninguno de los usos señalados es posible. En efecto, la mesa de Ishigami es una mesa sin usos posibles. No sirve como mesa. No se le pueden poner más cosas encima. No se puede apoyar uno en ella para escribir, comer, etc. No se puede hacer nada con ella, salvo declararla con mayor o menor riesgo, lingüísticamente, una mesa. Es en este sentido que es y no es una mesa. Podría tratarse de un trampantojo, de un trompley. La ilusión de que hay una mesa ahí donde no hay una mesa. Pero hay una mesa. La mesa de Ishigami es una mesa en el mismo sentido en el que la pipa de Magritte no es una pipa. Ishigami pudo haber escrito en algún lugar de su superficie, esto no es una mesa. No es una mesa, muy bien, pero tampoco es otra cosa. Es una mesa. Es conveniente remarcar que la cuestión es lingüística, no ontológica. Porque ontológicamente el objeto construido por Ishigami es lo que es y nada más. Pero cuando el lenguaje trata con objetos que son lo que son y nada más, es decir, cuando el lenguaje trata con cualquier objeto del mundo natural o construido, perros o mesas, entonces el lenguaje entiende perfectamente bien que sus palabras, los pequeños artefactos morfológicos con los que se conecta con las cosas en el mundo, no son, a su vez, cosas en el mundo. Las palabras no son cosas. Si las palabras fueran cosas, serían lo que son y nada más. Si las palabras fueran cosas, no podrían designar otras cosas. Las palabras, por lo tanto, se diferencian de las cosas en el mundo, en que no son lo que son y nada más. Son algo más. Para efectuar este truco, el lenguaje le agrega algo a las palabras. Le agrega algo para que no sean meras cosas en el mundo, para que no sean meros sonidos, para que no sean solamente lo que son. La palabra mesa, por ejemplo, pero como cualquier otra palabra, tiene un agregado que le permite no ser solamente lo que es y que, por lo tanto, le permite designar a la cosa mesa. Ese agregado, aquello que convierte a la palabra mesa en una no cosa que le permite designar cosas, se denomina significado. El significado hace que la palabra no sea una cosa. El precio del truco es evidente. Si algo tiene significado, deja de ser solamente lo que es para ser algo más. Y esto porque su ser no se agota en sí mismo, sino en un salir fuera de sí para completarse en algo distinto de sí mismo. Esto no es negatividad sosuriana, ser lo que los otros no son, sino más bien una afrenta al principio de no contradicción aristotélico, no pe y no pe a la vez. Las cosas no tienen significado. Las cosas son lo que son y nada más. El significado, sin embargo, produce una ilusión y por eso la idea de que se trata de un trampantojo no es tan descabellada. El significado produce la ilusión de que las palabras no son solamente lo que son, sino que al mismo tiempo son algo más. Son signos o índices o señales o lo que fuera. Por ello, las palabras no se agotan en sí mismas, sino que deben ir más allá de sí mismas para indicar, señalar, designar, para completarse en algo distinto de sí mismas. Sin dicha compleción, aún si es imaginaria, como en el caso de un unicornio, las palabras no son sino cosas. El problema con esta ilusión fundamental es que a veces aplicamos el mismo truco a las cosas en el mundo. Es decir, le agregamos significado a las cosas, a las mesas, a los perros, a los ríos, de tal forma que ahora las cosas mismas parecen ser más de lo que son. Como si dijéramos que una mesa es una mesa y nada más, pero además es algo más. Las palabras contagian de significado a las cosas. Pero hay un dato más cuya perversidad debe subrayarse. El verdadero imperialismo del lenguaje, o tal vez de la lingüística, consiste en afirmar que si algo no tiene significado, no es lenguaje. Esto es lo que se denomina la clausura semántica del lenguaje. El lenguaje está cerrado por el significado. Si algo lo tiene, es parte del lenguaje. Si no lo tiene, queda afuera. De la inversión de esta clausura, se sigue la promiscuidad lingüística que vivimos hoy. La necesidad de que todo sea lenguaje. Los sueños, los colores, el fútbol, las flores. Porque sólo así podemos decir que el mundo allá afuera tiene significado. Como ha escrito Gerta Müller, es sólo en Occidente que no podemos soportar lo que carece de significado. La popularidad de la clausura semántica se debe, a su vez, a dos asunciones. Primero, a la idea atávica de que el lenguaje debe estar al servicio de la comunicación. Y segundo, a una consecuencia inmediata de la idea anterior, a saber, la suposición de que el lenguaje no es otra cosa que un conjunto de palabras que refieren o no a objetos allá afuera. El problema con estas dos asunciones es que son falsas. Peor aún, el problema con esas dos asunciones es que presuponen, a su vez, que el lenguaje tomado como un todo tiene significado. En otras palabras, asumida la clausura semántica, todo aquello que se aparta de la esencia del lenguaje, que como dijo Mabbenist, la esencia del lenguaje es significar, o de su uso fundamental, comunicar, entonces no es parte del lenguaje. La clausura semántica establece, entonces, que no todo es lenguaje y que el lenguaje no es todo. Lo que quiero plantear en lo que sigue, con la ayuda de la mesa de Ishigami, es que el poema es exactamente la crítica de las dos asunciones falsas que acabo de señalar, y la crítica de la clausura semántica, específicamente. Y que el poema tiene sus propias mesas de Ishigami, con la misma radicalidad de construcción y con los mismos efectos, digamos, estéticos. En particular, hablaré de un poema en especial, porque creo que encarna todas las manifestaciones de la mesa y más. Pero repasemos antes de continuar. Tres son las líneas de conversación que la mesa de Ishigami le propone al poema. Uno, la no identidad lingüística de la mesa consigo misma, es decir, la posibilidad de la contradicción, la de ser y no ser una mesa al mismo tiempo. Dos, las operaciones de construcción de la mesa, es decir, los cálculos que subyacen a su realización, porque es claro que ante la mesa de Ishigami estamos ante un objeto cuya belleza se esconde en sus efectos. La pregunta, ¿cómo es posible la mesa? Viene seguida inmediatamente de otra. ¿Cómo es imposible la mesa? Es decir, a su mera posibilidad, debemos sumarle la sucesión de imposibilidades que exhibe. Su grosor imposible, su horizontalidad imposible y su inutilidad imposible. Y la tercera línea de conversación que presenta la mesa de Ishigami, Ishigami respecto del poema, es la función de los objetos distribuidos sobre la mesa. Y quiero enfocarme en lo que sigue en este tercer punto, en la mesa y su relación con los objetos colocados sobre ella. Recordemos que los objetos distribuidos sobre la mesa son una función de la planitud de la misma, de su horizontalidad. Son parte del cálculo estructural. Están ahí para que la mesa no colapse. Podemos afirmar, entonces, que sin esos objetos no hay mesa, pero al mismo tiempo, sin mesa no hay dichos objetos, porque no habría un espacio sobre el cual exhibirlos. ¿Se trata, entonces, con la mesa de una mera exhibición de objetos? Sin duda, esa es la primera impresión. Se trata de una mesa con objetos encima y nuestra atención se vuelve inmediatamente hacia los objetos para examinarlos, nombrarlos, catalogarlos, dejando de lado la mesa misma. En efecto, probablemente haríamos una lista de dichos objetos, flor, pan, plato, vasija, y nos deleitaríamos con la seguridad que ofrece la clausura semántica. Pero uno podría preguntarse, ¿tuvieron que ser esos precisos objetos sobre la mesa? En realidad, no. Pudieron haber sido otros. En lugar de panes, pescados. En lugar de platos, ceniceros. Los objetos son más bien ordinarios. Entonces, entonces, a continuación, uno se acerca y toca uno de los objetos, o rosa apenas la superficie de la mesa, y toda la mesa entra en movimiento. Y comienza a ondular como olas sobre un lago apenas tocado por una brisa leve. Y entonces, nuestra atención se aleja de los objetos y se concentra en la mesa misma. Y nuevamente preguntamos, ¿es una mesa? Si uno considera que la mesa es solamente el soporte para exhibir un cierto conjunto de objetos, entonces la mesa, la mesa, en efecto, colapsaría. Pero no gracias a la fuerza de gravedad, sino gracias a la clausura semántica. Si solo nos fijamos en los objetos, entonces nos limitamos a catalogarlos, a ponerles nombres, pan, pan, flor, flor, etc. Nos limitamos a reconocerlos y comenzamos a armar algún tipo de narrativa que los conecte. Por ejemplo, la mesa está servida, se va a comer, la flor es bella, los tenedores son de plata, lo que fuera. Y esto es precisamente a lo que nos conduce la clausura semántica, al significado de las palabras con las que reconocemos los objetos y al uso de la mesa sirve para comerlo. Es decir, a la exhibición de objetos que se comportan bien, educadamente, objetos que no se agotan en sí mismos, sino que designan cosas en el mundo. Pero todo eso colapsa una vez que nos enfrentamos con la mesa misma, una vez que la tocamos. Todo colapsa porque todo se desfasa, se pierde el delicado equilibrio y nuestra atención se coloca ahora en la mesa, en el soporte y ya no en los objetos. Y no importa si la palabra pan designaba un cierto objeto sobre la mesa, ahora reconocemos, como reconoció Platón en su carta séptima, que los nombres no son estables o que tienen toda la estabilidad de la mesa sobre la que están servidos. Un poema es algo muy similar. Hay un tipo de poema que se contenta con exhibir, con poner palabras sobre la mesa, que se contenta con que las palabras signifiquen, comuniquen, designen, etcétera, sobre una mesa más bien ordinaria y común, de tal manera que la mesa misma hasta puede ignorarse. Y hay otro tipo de poema que no se contenta con exhibir, o más bien que se interesa en la relación entre la mesa y los objetos sobre ella. Hay poemas que se interesan en el espacio sobre el cual se colocan las palabras y las palabras se vuelven parte del cálculo que permite que el poema adquiera un equilibrio precario. De tal forma que cuando se lee, cuando se toca, cuando apenas una leve brisa lo acaricia momentáneamente, todo el poema entra en movimiento. y es ahora el movimiento en lo que nos fijamos y no en las palabras que se habían colocado sobre su superficie. Quiero mostrarles ahora entonces un poema en el que todo esto ocurre de una manera extraordinariamente radical. Es un poema muy extraño, por decirlo menos, de César Vallejo y pertenece a esa gran cosecha de poemas que Vallejo escribió en París en septiembre de 1937, medio año antes de morir. Y creo que hay unas hojas que han repartido entre ustedes. Como le dije a Rodrigo, si no les gusta la conferencia al menos tienen un souvenir, es un buen poema de Vallejo. El poema es sorprendentemente el siguiente. Ah, hay más. Sí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Es cierto, pude haberlo puesto, pero detesto las pantallas, o sea, así esta vez se lo pueden llevar. Ok, el poema no tiene título y a veces se ha referido por los dos primeros sintagmas nominales, la paz, la avispa. La paz, la avispa, el taco, las vertientes, el muerto, los decilitros, el búho, los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas, el desconocimiento, la olla, el monaguillo, las gotas, el olvido, la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja, los párrocos, párrocos, el ébano, el desaire, la parte, el tipo, el estupor, el alma, dúctil, azafranado, externo, nítido, portátil, viejo, trece, ensangrentado, fotografiadas, listas, tumefactas, conexas, largas, encintadas, pérfidas, ardiendo, comparando, viviendo, enfureciéndose, golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, muriendo, sosteniéndose, situándose, llorando. Después, estos, aquí, después, encima, quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca, debajo, acaso, lejos, siempre, aquello, mañana, cuánto, cuánto, lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo, lo augusto, lo infructuoso, lo asiago, lo crispante, lo mojado, lo fatal, lo todo, lo purísimo, lo lóbrego, lo acervo, lo satánico, lo táctil, lo profundo. El poema suele ser calificado por la crítica de experimental, que es el adjetivo respetuoso con el que la crítica califica algo cuando venera al autor, pero no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y sin embargo, ahí está, Vallejo ha construido una mesa de Ishigami, la mesa sobre la que ha colocado sus objetos, sus palabras, es imposiblemente delgada, en realidad, es tan delgada que es invisible. El poema es un poema y no es un poema. ¿Dónde está el poema de Vallejo? Es un montón de palabras, débilmente separadas, en grupos categoriales. En la primera estrofa hay frases nominales, sustantivos, en la segunda adjetivos, en la tercera gerundios, en la cuarta adverbios y pronombres, en la quinta adjetivos nominalizados. No parece un poema, sino más bien el despliegue ordenado de palabras con las que se podría hacer un poema. Como si el poema no estuviera hecho realmente, como si estuviera ahí en potencia, pero no en acto. El poema es y no es un poema. Y por lo tanto es experimental. Así como la mesa de Ishigami es experimental. Pero sospecho que el poema de Vallejo va mucho más allá. Y sería demasiado cómodo quedarnos con su experimentalidad para terminar no diciendo nada. Hay algo que es obvio que le falta al poema. Como si se tratara del hueco lacaniano alrededor del cual giran todos nuestros discursos. Algo que, por su ausencia, el poema pone en evidencia. Y eso es la sintaxis. Al poema le faltan las articulaciones entre las palabras que exhibe. Y es por eso que aparentemente no es un poema. Pero sabemos que Vallejo es mejor poeta que nosotros lectores. Vallejo escondió el poema disfrazándolo de no poema. El espacio poético sobre el que Vallejo colocó las palabras es imposiblemente delgado, como la mesa de Ishigami. Es tan delgado que resulta invisible. Y en eso radica el magnífico logro que coloca ante nuestros ojos. No son las palabras, entonces, así como no son los objetos de la mesa de Ishigami, lo que resulta importante aquí. A pesar de que es lo único que aparentemente se exhibe. Pudieron ser otras palabras. Lo digo con irreverencia, admito. En lugar de la paz, la avispa pudo haber escrito la guerra a la abeja. Pero no, realmente no. No pudo haberlo hecho. Pero no porque el significado de paz sea importante y antitético al de guerra, sino porque paz es parte del cálculo poético que permite que el poema mantenga el equilibrio necesario para sostenerse. Me explico. Lo que no se ve a simple vista es el espacio sobre el cual Vallejo ha construido el poema. Es cierto, falta la sintaxis, las articulaciones, pero Vallejo hace que dicha ausencia no sea absoluta y que tenga una cierta densidad, la densidad suficiente, diríamos, el grosor suficiente como para que la invisibilidad de la mesa se vuelva, después de todo, visible. Y es esto. El poema está construido en base a una conversación entre dos tipos de versos, en decasílabos, once sílabas, y heptasílabos, de siete. Por ejemplo, los dos primeros versos son en decasílabos impecables, la paz, la avispa, el taco, las vertientes, el muerto, los decilitros, el búho. Por eso no pudo haber cambiado la abeja o la guerra, como acabo de mencionar. Y toda la segunda estrofa son en decasílabos igualmente perfectos. Dúctil, azafranado, externo, nítido, restando una cuando se trata del esbrújulo. Portátil, viejo, tres ensangretado, todos son perfectos en decasílabos. Pero Vallejo incluye heptasílabos en la conversación. Por ejemplo, la tercera estrofa de Gerundios, por supuesto, eso nos obliga a desdoblar el tercer y cuarto versos en dos periodos de siete. Me refiero al verso golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose, donde el heptasílabo es golpeando, golpeando, analizando, siete, oyendo, estremeciéndose, siete. Es como un hemistiquio que debemos insertar ahí. Y similares correcciones y cortes se aplican a todo lo largo del poema. Por ejemplo, los lugares, la tiña, los sarcófagos, once, el vaso, las morenas, siete. Pero siempre manteniendo la conversación entre lo que la retórica denomina arte mayor y arte menor. Esta conversación es la que teje la mesa sobre la que yacen las palabras. Todos son versos de once o versos desdoblados en dos periodos de siete. Hay un solo punto en el que hay un objeto, una palabra, que no es asimilable a todo este sistema de once y siete. En el sexto verso de la primera estrofa, la escanción nos ofrece la potestad, los primos, los arcángeles, que da once, la aguja, que da tres. La aguja no es asimilable ni al verso anterior ni al siguiente para completar un periodo de once o de siete. Este es el único punto del poema en el que un objeto se distingue del resto y justamente por ello merece nuestra atención. El único objeto sobre la mesa verdaderamente distinto. ¿Por qué se rompe el sistema aquí? ¿Por qué se rompe el equilibrio entre once y siete? Esta es mi sugerencia aventurada. La aguja es aquello que sirve para coser y para hilvanar. Y lo que cose e hilvana las palabras del poema no es otra cosa que la sintaxis, que justamente es lo que falta en todo el poema. La aguja es el emblema de lo que falta en el poema. Noten que al sugerir esto hemos hecho una concesión a la clausura semántica, hemos hecho significar a un término y darle importancia. Pero lo hemos hecho de esta forma. La aguja es el punto en el que la significación retorna a lo que no tiene significado, que es al espacio sobre el que el poema descansa, a la sintaxis, al espacio sintáctico, a la mesa misma. Espacio sintáctico que, como hemos visto, está armado en base a canciones regulares de once y de siete. Esta conversación entre once y siete es la conversación entre arte mayor y arte menor, entre mayor y menor, entre opuestos, nosotros diríamos entre lo que significa y lo que no significa. Pero ese es precisamente el borde en el que el poema ejecuta su crítica y ruptura de la clausura semántica. Ese es el borde en el que el poema opera, al menos en el que cierto tipo de poema opera. Como dijo Vallejo en otro poema de 1937, hay que tener confianza en la escalera, nunca en el peldaño. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Tenemos la oportunidad de pasar este micrófono, de participar, de hacer preguntas. Pueden ser preguntas alusivas a esta misma conferencia, a las palabras iniciales de Jimena, o también digamos a Mario y en una perspectiva más amplia a él como autor. No sé si es que hay alguna pregunta por acá, yo voy a hacer disponible este micrófono, aquí él levanta la mano. Mario, somos un país de gran personalidad, por lo general nos peleamos este micrófono, no hay cómo hacerlos callar. Yo puedo hacer la pregunta. Me gustaría preguntar por la enumeración, que acá es como el principio compositivo del texto y es como lo que permite la acumulación de elementos digamos y claro y como no hay sintaxis, la sintaxis no se ve cuál sería como el contexto digamos y eso me recordó dos cosas como la parte del cuento de Borges muy conocido de la LEF, esa enumeración bien caótica y también me hizo pensar en el libro alfabeto de Inger Christensen donde es una gran enumeración pero está conducido por un sistema que es como que hace funcionar el libro digamos y que es como tiene una base mucho más matemática como la secuencia Aurea de Fibonacci. la pregunta sería en el libro de Christensen los verbos cumplen una función muy importante porque se constatan estos elementos diciendo que existen que tienen un lugar en el mundo entonces yo creo que habría como un vínculo habría como una constatación del vínculo que va de las palabras a las cosas pero en este poema de Vallejo hemos visto que está como no hay verbos no hay constatación de nada me gustaría saber cómo ves los otros casos que yo te menciono que sería como el Aleph que podría tener como una base como un poco esotérica y el caso de Inge Christensen que se apoya como en la matemática Gracias a diferencia del caso de Borges el caso de Borges pudo haber seguido la enumeración pudo haber sido como a él le hubiera gustado decir infinita no en el caso de Vallejo el caso de Vallejo tenía que ser finita porque tenía que completar su mesa en el caso y la diferencia de Vallejo con el caso del apoyo matemático es que el apoyo de Vallejo es puramente poético no hay nada externo realmente al poema que lo sostenga entonces es una mesa y llegame en el siguiente sentido de que hay sobre una mesa que no vemos por su imposible grosor y sobre eso hemos colocado palabras objetos y si nuestra la trampa puede ser doble yo he mencionado uno solo hay un panga que hay un pescado que hay una cosa pero apenas tocas la mesa leyéndola la mesa comienza a vibrar como la de Ishigami la segunda trampa es algo que podría estar muy de moda no el poema es interactivo cada uno hace su poema cada uno arregla no, no, no no era eso y yo casi lo hago y van a ver si cada uno hace su poema que colapsa la mesa porque la mesa está construida con un cálculo impresionante eso se acaba de mostrar por ejemplo que solamente en el caso de la paz la avispa no puedes cambiarlo por la guerra a la abeja a menos que cambies toda la mesa y que reestructures todo el cálculo porque si no se cae y se pierde la conversación entre arte mayor arte menor 11, 7 etcétera y se pierde también la singularidad de la aguja que es el único sintagma nominal no no asimilable a 11 o 7 en el poema creo que hay algo especialmente radical en el en el poema de Vallejo y el poema de Vallejo normalmente está ahí en las obras completas y todo el mundo lo considera una especie de rareza es experimental que raro que extraño Vallejo y Vallejo y había escrito Trilce donde nos había dado ciertos problemas y ahora hace esto pero eso es todo lo que yo creo que habría que tomarlo en serio a Vallejo inclusive un poema tan radical como ese Mario tú expresas una una distancia y una desconfianza en el en el término experimental y tienes razón es suficientemente amplio como para esconderse detrás de eso pero negarle el ímpetu experimental con el lenguaje a Vallejo me parece quizás un poco un poco violento o no yo me opongo no al ejercicio experimental me opongo a que experimental será una especie de etiqueta que usan los críticos para no decir nada o para no saber qué es lo que está pasando es experimental entonces cuando uno nombra a un objeto como experimental y a cualquier cosa que siga realmente no necesita ningún tipo de argumentación ni de nada solamente en eso en lo otro en el acto mismo obviamente que es experimental que es el experimentar además esa es mi deformación filológica es el peligro de la periferia o sea es cuando acecha algo desde afuera ese es el experimento peri ex peri olvídense mario muchas gracias por la presentación son dos preguntillas la primera tiene que ver en que bueno coincido en que las palabras no son cosas entonces lo que me gustaría saber su opinión es cómo actúa la métrica en este sentido porque claro un poema no son palabras pero cuando es en decasílabos por ejemplo haría que el lenguaje sea un objeto un poema de palabras ya pero un poema de decasílabos por ejemplo el decasílabo en este caso sería en sí mismo o sea la métrica convertiría la palabra en un objeto esa es la pregunta uno y la pregunta dos que tiene que ver con algo que dijo en la entrevista de la tercera el otro día que igualmente es muy pertinente que no le interesa a los poetas o a la poesía que sea solo el lenguaje como está diciendo sino que sea algo que se haga algo con el lenguaje en el caso de la poesía peruana que autores usted podría mencionar que crea que hacen algo con el lenguaje con la poesía en sí misma esas son las preguntas la respuesta a la primera pregunta la haré mañana o al paraíso a las 7 en la sebastiana pero básicamente es lo siguiente hay dos tipos de poemas hay poemas que uno podría llamar inmanentes y hay poemas que uno podría llamar trascendentes la idea del poema trascendente es el poema no es cosa que el poema va más allá hay una especie de fuerza en un poema que lo distingue de un comunicado del ministerio de relaciones exteriores o lo que fuera hay algo en el poema que te lleva a otra cosa y el instrumento básico para el poema entre comillas trascendente es la metáfora es la imagen es el símbolo ah esto significa esta otra cosa nunca me quedo en el objeto sino que trasciendo el objeto para ir más allá esos poemas a mí no me gustan mucho entonces propongo la lectura y el poema inmanente ahora es obvio que el poema tiene una fuerza que lo saca de sí mismo y lo lleva más allá eso es básicamente lo que distingue a un texto poético de uno no poético ok entonces ¿cómo hacer para conciliar la inmanencia con esta fuerza que va hacia afuera? y hay una solución y es que dejarlo que vayas afuera no hay ningún problema con eso pero no va a otro lugar que es el caso típico de la metáfora el poema te lleva a otro lugar y te lleva a otro lugar entonces lo que haces es desestimar ya el poema y quedarte en el otro lugar que es lo verdaderamente valioso aparentemente no lo que podríamos hacer es aprovechar la viada que te saca del poema para regresar al poema el poema lo que hace es te bota del poema a condición de que regreses a él el problema cuando regresas al poema y qué es este recorrido es un poco todo lo que yo he dicho lo que se puede llamar una entre comillas interpretación decir un montón de cosas del poema pero de tal manera que regresen al poema el problema con eso es que cuando regresas al poema el poema que encuentras es diferente del poema del que comenzaste si hay una distancia entre el poema inicial y aquel al que llegaste después de toda tu labor de indagación de interpretación de búsqueda de lo que fuera y entonces hay una especie de imagen doble que produce este ejercicio la del poema original y la del poema al que llegaste y yo creo que el efecto estético lo que puede llamarse estética con muchísimas comillas es justamente esa distorsión entre el objeto inicial y el objeto el mismo objeto al que llegaste luego de una vuelta y eso mantiene la inmanencia del poema no vas a ningún otro lado te quedas en el poema más o menos la segunda pregunta en efecto a mí no me interesa tanto lo que los poetas dicen es terrible no suena bien no me interesa tanto lo que dicen sino lo que le hacen al lenguaje que es algo que yo he venido repitiendo o sea nuestra tarea más interesante para mí es que le hacemos cosas al lenguaje ¿quién hace eso en el Perú? buena pregunta bueno Roger es un caso singular de eso lo hace a su manera Roger Santibáñez hay un grupo de personas con la muerte de Cisneros y Nostrosa y Berástegui el 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 parvulario pero bueno el poeta se ha quedado sin padres sin guardianes y sin nada ¿no es cierto? entonces todo el mundo y hay un montón de islas hay algunos colectivos pero básicamente hay gente que escribe bien y hay gente de muchas generaciones que escribe bien Roger que es más o menos de mi generación pero después Rafael Espinosa pero después hay por ejemplo Valeria Román que es una poeta muy joven que escribe excepcionalmente bien y no bien para tener 20 años sino bien en serio luego está Rosa Granda que hace cosas sumamente interesantes es decir podría nombrar muchísimos pero que justamente son y casi todas estas personas no estudiaron literatura estudiaron filosofía o lingüística o alguna otra cosa no sé si tiene alguna relación en el caso peruano pero pero sí esos serían los nombres que yo arrojaría Manuel Fernández no, sí pero estaba hablando de los vivos todavía sí, sí, sí claro no, por supuesto lo de Oquendo es vital no solamente lo de Oquendo sino lo de Paredes lo de todo Peralta perdón lo de todo el vanguardismo puneño peruano es es fundamental pero nuevamente porque fue tratado de experimental nunca hay muchos estudios buenos sobre ello sobre realmente qué es lo que hicieron con el lenguaje Hola Mario gracias por la ponencia de la charla un par de preguntas lo que propone sobre la mesa de Ishigami la relación con el poema de Vallejo tu idea de la metáfora es una manera de explicar o una nueva manera de explicar quizás la máxima de Williams no ideas sino las cosas y si cuando hablas de esta metáfora que es volver al poema pero el poema transformado quizás lo que mencionan algunos filósofos de estas metáforas de inversión la metáfora de lo irrepresentable va por ahí y una segunda cosa antes y si tú atribuyes quizás a la juventud de nuestras tradiciones que aún pesa demasiado el poeta que quiere decir digamos ah bueno sí ahora comenzaré por esto último o sea sí estas tradiciones pesan pero felizmente pesan ¿no? y creo que Chile y Perú son las dos grandes tradiciones a mi juicio poéticas de América ¿cierto? incluido a México no sé si injustamente pero creo que Chile y Perú son sobre todo hablando del siglo XX digamos es lo más significativo y creo que no hay ningún poeta peruano y espero que no haya ningún poeta chileno que no haya leído a Vallejo no haya leído respectivamente a Neruda decir que no sea el sonso o sea sí puedes decir voy a ser un parricida voy a matar a todos la autoridad es un desastre sí pero los has leído ¿cierto? y si no los has leído no hay forma de que seas parricida como digo alguna vez dijo creo que era Wittgenstein si tú quieres derrumbar una puerta lo mejor que tienes que hacer es asegurarte que los gosnes estén en su sitio entonces puedes abrirla e ir a otro lado si simplemente la destruyes te quedas en tu sitio el peso de la tradición es muy fuerte pero al mismo tiempo es toda la riqueza con la que podemos escribir lo único que podemos hacer realmente es conocer esa tradición hay una especie de de cosa extraña que ocurre en con con los talleres de creación literaria donde la máxima parece ser más bien la de la gran filósofa americana madonna que dice express yourself entonces lo único que es expresate ¿no es cierto? lo único que realmente tiene es interesante que expresar creo yo dura dos minutos tres minutos ¿no? y cuando terminó la cerveza imagino que se acabó no se trata de expresión yo creo que lo que se trata y por eso le decía Rodrigo que en lugar de un taller de escritura creativa deberíamos tener un taller de lectura creativa leamos mejor y si lees mejor vas a escribir mejor ¿sí? ah sobre lo primero las metáforas que me interesan en realidad sí o sea es inevitable hacer metáforas pero ahí no termina el asunto creo que la metáfora está al servicio de otra de otra cosa y en todo caso me interesan estas metáforas que se llaman las metáforas tautológicas la guerra es la guerra negocios son negocios la ley es la ley me dice fantástico esas son las las grandes metáforas para mí porque son absolutamente verdaderas tautológicas allí ya que he escrito sobre esto pero en realidad ninguno de los dos negocios ninguna de las dos leyes es la misma entonces hay que hacer un trabajo de desarmar la metáfora para ver realmente de qué está hablando y luego las otras son las metáforas que son aún más extrañas que son las metáforas negativas ningún hombre es una isla ¿cómo? ¿por qué funciona eso? yo podría decir ninguna vaca es una capital ningún micrófono es una computadora sí, verdad ninguna pero entonces alguien dice ningún hombre es una isla claro, ¿cómo hacer una isla? y sin embargo es una de las metáforas más famosas que tenemos y es negativa no hay tantas metáforas negativas en realidad no conozco ninguna otra además de esa ¿por qué? no sé pero esa especie de límite tautológico y negativo de la metáfora me parece que vale la pena examinar hola Mario bueno para todos los que te hemos leído y estudiado tenemos una idea más o menos clara de cuál es tu teoría del poema que aparece en tus ensayos incluso en tu en tu obra poética pero claro a mí me pasa cuando después de leerte y mucho que advierto como simplificándolo obviamente como dos pulsiones dentro de tu de tu obra que claro por un lado está esto de poner en escena los problemas del lenguaje a través de la poesía creo que el mejor ejemplo de esto es Fin desierto donde no hay no hay una referencia clara como al lenguaje pero aparecen en escena están puestos en juego y están estas otras están estas otras obras otros libros de poesía donde los problemas son de alguna forma enunciados de forma como muy clara no sé el ejemplo paradigmático es objeto y fin del poema que a partir de una analogía planteas un arte poética que es bastante clara bastante transparente y en vez de producirse esto de la mesa de Ichigami donde no sé el lenguaje vibre aparece esta mesa con materiales sólidos muy consolidados donde difícil que vibren las cosas me parece que en ese tipo de poemas de alguna forma como que hay una inmolación con tal de dar cuenta de los problemas que tiene el lenguaje y el lenguaje poético no sé si para ti esto es problemático si en algún momento te porque fin de cierto es tu primer libro no 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 antes está Perro Negro pero bueno está fin de cierto que este que probablemente es tu libro más opaco más donde hay una mayor negatividad en el lenguaje pero no aparece el catedrático no aparece el estudioso de la lingüística y en libros posteriores me parece que eso se va haciendo mucho más transparente mucho más evidente entonces uno no se encuentra como un poema como el de Vallejo donde Vallejo en ningún momento está hablando del lenguaje sino que está poniendo en escena las vibraciones del lenguaje entonces si para ti eso es un problema si fue un proceso consciente si te parece que es necesario a través de estos del poema del meta poema dar cuenta de lo que ya propones en tu ensayo soy perfectamente consciente si es un problema fin de cierto ha sido tildado un libro lírico que es el adjetivo que va menos conmigo creo pero todo el libro si tiene eso me imagino que cuando yo escribí fin de cierto todavía confiaba de alguna manera en el lenguaje o sea confiaba que lo podía hacer decir cosas que yo quería que el lenguaje dijera creo que soy bastante más cínico ahora y por eso la beta ensayístico profesorial que se exacerba en el último que es las notas para un seminario sobre Foucault que de hecho son clases son clases de seminario y esto es por una razón actual digamos para mí y es que creo que actualmente esto puede ser muy vanidoso de mi parte pero actualmente puedo llegar más lejos haciendo ensayos que escribiendo poemas creo que actualmente puedo llegar más lejos haciendo poemas ensayos esos que tú llamas hablando concretamente que es el lenguaje etcétera en lugar de la sugerencia poético lírica de fin de cierto creo que puedo llegar más lejos haciendo eso es lo que siento en este momento y por eso es que lo estoy haciendo así Mario en tu ejemplo de la mesa de Ishigami la virtud completa de este de esta mesa es justamente su habilidad de ser liviana y a su vez también negar su peso es decir está construida en contra de la gravedad si lo usas como metáfora para entender el poema ¿cuál sería la gravedad del poema? ah sí la gravedad del poema sería digamos si realmente no hubiera sintaxis en el poema de Vallejo el poema no funciona por eso mucha gente dice no es un poema va a ser un poema el peso de las palabras haría colapsar sería la fuerza de la gravedad el peso de las palabras el peso de las palabras quiere decir la necesidad que vemos en las palabras de comunicar de designar de referir etcétera haría que el poema se caiga la confianza en el lenguaje que es capaz de decir sí 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 como decía Lacan di pero no digas nosotros en nuestra tradición poética tenemos también hay una una fisura muy grande en torno en torno a la confianza del lenguaje pero esa confianza del lenguaje también tiene otra digamos también tiene otra cara que es extralingüística digamos que es de la política diaria también sí pero además tienen otro aspecto que en el Perú es desconocido ustedes hay muchos poetas de primera línea que son artistas plásticos de primera línea eso no existe en el Perú nuestra confianza en el Verbo es así ciega sí hay unos que hacen dibujitos pero no estoy hablando de eso estoy hablando de cómo se complementa y por eso menciono para tres poetas que no son los únicos pero tres poetas que me interesan son Maquera Martínez y Zurita porque justamente hay una parte de esa obra que justamente no se agota en lo verbal que necesita una especie de contrapeso por otro lado además del político que sí lo entiendo pero en términos puramente artísticos por utilizar una palabra tonta sí hay una diferencia grande entre la entre la forma o sea la importancia de la plástica en la poesía chilena frente a la misma importancia de la poesía peruana que es casi nula hasta donde yo sé que interesante ese ejemplo porque justamente has mencionado a poetas que van más allá digamos de lo escrito entran al terreno de lo visual pero cada uno con distintas nociones de confianza en torno al lenguaje así es la desconfianza de Martínez es lo que lo lleva digamos también a buscar a integrar digamos otros lenguajes y la confianza es lo que lleva Zurita también Zurita tiene plena confianza pero Homero tenía plena confianza o sea lo que quiero decir eso es más eso no tiene que ser ni bueno ni malo ¿cierto? Melville tenía plena confianza en el lenguaje pero hay otros que no Bueno aquí hay una pregunta más Y respecto al último comentario que has hecho ¿qué pensarías en ese sentido de Jorge Eduardo de Yelso? Ya touché este sí A.L. Son A.L. sí le diste sería la excepción pero sí ok A.L. Son sería la excepción ¿conoces algún otro para destruir mi teoría totalmente? no dejémoslo como la excepción sí todo el mundo tiene cuadernitos donde hace cualquier cosa pero no sí A.L. Son sería el único además cuyo logro plástico está al nivel de su logro verbal ¿no? Buena buen ejemplo Bueno Bueno llegó la hora desagradable de terminar una excelente conversación Gracias Mario porque no solamente porque has sido generoso con tu con tu ensayo sino que también nos has mandado de vuelta a la biblioteca a ver cómo reordenamos digamos a los poetas y también bueno es muy agradable sentarse a pensar en el poema no siempre nos damos ese espacio y claro entendemos que pensar en el poema también es pensar en un patrimonio muy importante que tenemos de este lado del pacífico así que les pido por favor un aplauso a Mario Montalbetti también un aplauso a Jimena Cruz para haber hecho esta presentación un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso